qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos utilizando este test 700 es un kengor muy muy grande no fue tan vendido en méxico aunque si he visto como unos cinco fácil visto como cinco camiones de esta de este tipo de este modelo y pues me gustaron bastante el última vez que la última vez que lo vi lo vi con unos con una góndola iba atascado de balastre no sé cuántas toneladas llevaba pero la verdad es que si me me agradó y me motivó a hacer otro vídeo con este que engorde 700 y ahorita vamos a cargar aquí en port ángeles vamos a enganchar una carga y es una carga de bastante bastante peso y escucharon como ruge este y sx signature híjole tiene mucha potencia llevamos 550 caballos vamos a tomar la carga y la carga está pues grande chequen hasta nos está dando un aviso de que es una carga muy muy pesada dice este parámetro es esencial para transporte de mercancías pesadas y sí y ahí nos muestra que necesita una configuración muy importante aquí estén ya los ingenieros están tomando foto por tema de pesos y dimensiones estamos prácticamente encima del mar chequen vean nada más este silo nos da una advertencia de que obedezcamos y vamos a checar el peso de este a ver aquí en f7 son 35 toneladas y es un silo enorme bueno pues claro está verdad 550 caballos y 13 velocidades ni siquiera vamos a ocupar la de 18 así que pues vamos a empezar amigos vamos a aprender las intermitentes no importa que nos echemos en reversa no ya salimos si salimos aquí lo voy a abrir un poco más para acá nos abrimos hacia la izquierda a carajo si a huevo vaya casi pegando atrás a ver bueno vamos a ir derechito amigos está medio difícil la salida de ahí nos vamos a ir derecho derecho aquí como para pegar en el alambrado si orison vamos a poner los retrovisores que son prácticamente cámaras vamos bien ahí y de este lado vamos bien no viene a tráfico verdad tiene muchísima potencia en las 35 toneladas la verdad es que no le quitan ni el sueño a este este camión vamos a escuchar el motor vamos a escuchar el motor nos vamos a ir calmados porque la unidad piloto máximo con maquinaria pesada y exceso de dimensiones son 60 kilómetros por hora los vamos a pegar de este lado y luego de acá a carajo acá no hay patrulla vamos excelente amigos tenemos la protección de las unidades piloto vean vamos a meterle porque este si puede este camión es 1.39 chequen el retrovisor izquierdo aparece todavía sea horizon pero no acá está el bueno vean se queda pasmado vean está raro esto vamos a 43 kilómetros por hora vamos a ver si le podemos dar más ya vamos a 53 54 kilómetros por hora más o menos ya disminuyó pero pues es muy buena velocidad vamos a hacerle cambio para no forzarlo y ahí en alta nos lo vamos a llevar como les digo tenemos 550 caballos Signature es una máquina roja ISX híjole casi pegaba ya la verdad es que no reniega nada vamos a meter el retardador freno de remolque de remolque estas máquinas se revolucionan normalmente a las 1500 o más y pues se ve que va estable si le meto el pie ahorita ahorita se ve el jalón chequen super potente este motor super potente este motor como que se va parando la patrulla ¿verdad? disminuyo la velocidad y ella también la disminuye para irme cuidando eso se me hace muy muy bien no podemos llegar a la gasolinera porque sería un despapaya aquí a menos de que desenganche pero creo que no me deja no me lo permite aquí hay báscula a la derecha y también podemos descansar ahí ahí viene una buena buena curva me voy a abrir un poquito más a medias la raya a medias me la voy a llevar va muy muy bien ese silo acá viene un mustang ni se veía el mustang tengo que ir detrás de la unidad piloto vamos a Aberdeen vamos super bien aquí viene otra curva las curvas están muy amplias no me preocupan pero pues miren también aquí está la esta barra que detiene este muro de contención como tipo montaña bueno es una protección para que nos vayamos de paso ¿verdad? y aquí está la playa ya amigos vean nada más que paisaje y aquí está el federal haciendo de las suyas como ya les había comentado en otros videos híjole los federales se llevan unas mordidotas que para que les digo me he encontrado aquí los de los de mi ciudad donde yo vivo y pasan unas camionetas que se los juro de 3-4 millones de pesos de pura Audi Q7 las BMW X4 la Mercedes Biturbo la no me acuerdo como cual es la la versión la CLA creo este pero es Biturbo o sea pasan en las mejores camionetas de tantas tantas propinas que se llevan voy a disminuir disminuir la velocidad híjole me voy saliendo bastante aquí a ver ay 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 ese cascadillo no se esperó nadita yo pensé que se iba a esperar vamos a darle 60 vamos bien a ver Vamos tranquilos. Ya son las 9 de la noche prácticamente. No tengo ni idea a qué horas vamos a llegar, pero sé que vamos a muy buen paso. Percances no hemos tenido más que el de antes de salir. Me dio un jalón ahí a una lancha o era un yate o algo así, bote. Voy a prender las luces porque luego me infraccionan. Trae muy buenas luces este camión, chequen. Vean las altas hasta dónde llegan. Vean los árboles. No inventes. Llevo súper encandilado al de la patrulla, ¿eh? ¿Ya me lo llegamos, amigos? Ah, sí. Es que no estaba tan largo. Dije que ya agarré mal la ruta que ya valió. Vean nada más la luz que llevo. Le metemos a 60. Le metemos a 60. 9 y media y nosotros todavía no llegamos. Pero, pues, está bien porque no hay tanto tráfico. Ahorita si quiero me puedo abrir y no hay ningún problema, chequen. Está mejor así, ¿no? Luego me infracciona. Me voy a abrir para acá, a la izquierda. Y ya me puedo regresar. A mi carril. Vamos después de bitumen. Ya nada más nos quedan 9 kilómetros. Aproximadamente de 10 a 12 minutos. Para llegar y estacionarnos. Espero y no se ponga aquí feo el tráfico. Estamos entrando aquí a este poblado llamado Averden. Aperto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos después. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está padre este puente ¿Qué había ahí debajo? ¿Un barco? ¿Sí, verdad? Voy a abrir acá a la izquierda Híjole, apenitas pasé Gracias, bro Nos vamos a preparar para entrar Híjole, apenitas pasé Híjole, apenitas pasé Híjole, apenitas pasé Carajo, ¿dónde voy a descargar? Vean las luces Nos cargamos acá a la izquierda Ni modo, vamos a reversear Híjole, apenitas pasé Me voy a regresar Porque aquí voy a mandar a la goma a la maniobra Ey, no inventes ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Si yo iba bien No puede ser Híjole, apenitas pasé Híjole, apenitas pasé Ah, es que es de este lado Híjole, yo pensé que era en Sea Horizon Como ahí cargué Nos ponen a fijarme, ¿verdad? ¿Qué onda? Ahí es Nos van a multar Híjole Ah, carajo Bueno, pues salimos excelente, amigos Esto salió perfecto Y vamos a ver Dónde andamos En Aberdeen Ok, bueno, pues Estuvo muy padre esta ruta Carajo, ya se llevaron la carga Bueno, amigos, pues Me voy yendo Y me voy despidiendo de ustedes Ay, uy, uy, uy Carajo Di vuelta muy rápido Bueno, amigo, pues Yo me voy a quedar aquí manejando Voy a llegar hasta el Hasta mi garaje No pienso dejar aquí Mi camión Mi hermoso camión Y pues No me queda más que despedirme Agradecerles por ver mi video Suscríbanse Denle like Y que sigan pasando un excelente día Ya Ya Ya